A través de este canal lamentamos mucho lo ocurrido a un youtuber que pues lamentablemente fue asesinado en el municipio de Iztapaluca en el estado de México. Según la información de Infobae sucedió el 31 de agosto donde se registraron varias detonaciones al interior de la unidad habitacional San Buenaventura ubicado en ese municipio ya mencionado. Durante este incidente fue asesinado Rubén Ortega quien era conocido como Superchinelo ahí en YouTube quien iba llegando a su domicilio a bordo de un automóvil blanco en compañía de su familia. De acuerdo con diversos reportes la esposa del creador de contenido resultó gravemente herida por impactos de bala por lo que tuvo que ser trasladada a un hospital mientras que su hijo de cuatro años pues resultó ileso. Aparentemente el querido aficionado al baile de los chinelos iba llegando a su domicilio por lo que se habría intentado bajar del automóvil para abrir la reja de la entrada. En ese momento un par de hombres abrieron fuego en contra de este youtuber y posteriormente se dieron a la fuga. Mientras tanto el automóvil quedó encendido. Este incidente ocurrió al mediodía de ayer miércoles alrededor de las 12.30 sobre la avenida Paseos de las Colinas y Cerrada de Colinas de Arcos 1. Al tratarse de la hora en que algunos menores pues iban saliendo de un preescolar, los vecinos del lugar llamaron a la ambulancia tras escuchar los disparos. En esta unidad llegaron elementos de la Guardia Nacional y la Policía Municipal de Ixtapaluca. El cuerpo del youtuber fue recogido por la Fiscalía de Justicia del Estado de México, dependencia que hasta el momento no ha detallado datos sobre la carpeta de investigación. El deceso fue confirmado en la página de Facebook para los fans de este youtuber, sin embargo no se especificaron los motivos del fallecimiento. Mencionaron que lamentablemente todo es verdad, el amigo y compañero Rubén Ortega falleció. Gracias a todos por sus muestras de apoyo, esto es lo que se pudo leer. Y la persona que se quedó a cargo de la fanpage colocó una fotografía de super chinelo con un lazo negro en señal de luto. Lamentan la noticia y extrañarán su carisma, sencillez y profesionalismo. Los chinelos, los Galicia, se unen a la gran pena y les envían las más sentidas condolencias. Mencionan también que fue un gran amigo, un chinelo de corazón. ¿Será difícil llenar este hueco que deja en el mundo de los chinelos? Él revivió la danza gracias a sus reportajes y videos, es lo que se menciona en algunas redes sociales. Además, tan solo un día antes, el creador de contenido se había presentado en un evento producido por Producciones Artísticas MX y Producciones Carmonas presente. Se pudo leer en la publicación que compartió. Además, estaba anunciado como invitado especial a un programa en San Pablo, Tlazalpan. No sé dónde queda. Tlazalpan, ahí me dicen dónde queda, si fueran tan amables. Este creador de contenido también realizaba videoblogs en su canal de YouTube sobre brincos y carnavales de diversos grupos de baile denominados chinelos, los cuales son originarios de Clayacapan en Morelos. A través de sus redes sociales, este youtuber realizaba todo tipo de entrevistas, acudía a eventos y contribuía a la difusión cultural de estos grupos de baile, pues los seguía en diversas presentaciones de México, tal como lo mencionaron entre los comentarios. Acercaba con su contenido esta tradición a quienes no conocían. A ver, compas, ahorita que estoy leyendo de esta situación, hay una sospecha, ¿eh? Y esto podría tener lugar en el estado de Morelos. A ver, este es mi punto de vista, lo que les voy a decir a continuación. Primeramente, se tiene que hacer justicia y lamentamos muchísimo lo que pasó a este youtuber llamado Superchinelo. Me parece que la línea de investigación podría estar en el estado de Morelos. Como se ha recuperado este tipo de tradiciones, a los grupos del crimen organizado no les gusta. ¿Por qué? ¿Qué significa? Que otra vez el tejido social se vuelve a unir y lo que le conviene a estos desgraciados infelices que se encuentran en estas regiones de Tlayacapan y otros lugares donde se encuentren, Los Rojos, los Beltrán Leiva, Cartel Jalisco, cualquier otro, no les conviene que se hagan este tipo de bailes. Lo que les conviene es que se siga generando miedo, zozobra y que se vuelva una zona desértica. Esto podría ser, desde mi punto de vista, por ahí la línea de investigación de que no les haya gustado estos miserables, el trabajo que estaba haciendo. De otro, por otro lado, pudiera haber sido algo todavía un poquito más dentro de la zona donde vive, que pues lamentablemente Ixtapaluca es un lugar sumamente inseguro, sobre todo esta unidad habitacional San Buenaventura, donde hay grupos delictivos ligados a agrupaciones, por ejemplo, de Cartel Jalisco, Familia Michoacana y hasta la Unión de Tepito. Por ahí podría venir la línea. Hay que conectarlo con Cartel Jalisco y otros que podrían estar en el estado de México y que hayan localizado al youtuber. Esto sí tendría que hacerse una investigación profunda y también los que viven en la zona tendrían que salirse a manifestar porque no pueden permitir este tipo de situaciones. Si hubiera pasado con una familia, con cualquier persona, lo estaríamos diciendo también, compas. Aquí, obviamente, al ser un youtuber conocido en la región y también en el estado de Morelos, pues obviamente causa alarma, causa indignación todavía al por mayor porque qué difusión le estaba dando si no tiene nada que ver con el crimen organizado. Pero desde mi punto de vista, creo que a los malnacidos criminales no les gusta que se difunda este tipo de tradiciones porque obviamente pues rescataría lo que se ha perdido en el estado de Morelos y en otras partes del país. Ya saben cómo les arden el culiandro a estos desgraciados. Y otra línea de investigación que esa no la puedo mencionar, tendría que también tomarse en cuenta, pero no lo voy a tocar. Perdón por mencionarlo, no voy a tocar el otro porque ya sería un tema muy personal. Yo lo dudo, yo creo que tiene que ver más con la difusión que le estaba dando a este tipo de bailes, pero fíjense nomás hasta dónde llegan estos miserables. Y también podría estar relacionado con la inseguridad que está pasando en Iztapaluca y la conexión que podrían tener estos grupos delictivos que también son jefes de plaza en Morelos y que están viviendo en Iztapaluca. Ahí también podría ser otra conexión. De verdad es una pena. Mandamos un abrazo a su familia, a sus seres queridos. Lamentamos de verdad y a los amigos y compañeros o personas que lo hayan conocido. Lamentamos de verdad muchísimo. Saludos, compa. Gracias.